Algo del verano MegaLumina7.9 Ladies and gentlemen This is This is WSKQ SKQ FM WSKQ HD1 New York 97.9 La Mega En vivo desde New York City Transmitiendo desde el tope de la Esta es la inaponente MegaLumina7.9 Prepárate Ahora se abren las puertas Del club virtual más grande Del mundo En Mega After Party Mega After Party MegaLumina7.9 La Mega Mezcla La Mega Mezcla La Mega Mezcla Más 3 La Mega Mezcla La Mega Mezcla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 como animales. Si necesitas reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pares. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Sigue bailando, mami. Sigue bailando, mami. Sigue bailando, mami. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te estaba azotando Te estaba azotando Te estaba azotando Si se c*** no le gusta Lo normal, todo ese extremo Déjame verlo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby welcome Esta noche voy a hacerte Todo lo que diga es por perdón Ya cara de que te gusta Freaky